Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de nuestro más reciente catálogo del catálogo de la exposición Juan García Ponce, Carlos Monsiváis, Vasos Comunicantes en el Arte y la Literatura, pues bueno, estamos próximos a la culminación de esta exposición el día de mañana es el último día, después de prácticamente cinco meses de tenerla expuesta y bueno, pues comentarles que este catálogo, pues bueno, es un esfuerzo realmente muy grande para seguir documentando nuestras exposiciones un catálogo por primera vez de formato digital, es un catálogo que está en nuestra página, puede bajarse del micrositio de la exposición totalmente gratis, es un PDF que se puede leer muy cómodamente en la computadora, en la tablet, etc. Sin embargo, hicimos 100 ejemplares en una edición digital, los cuales pues están principalmente destinados a los coleccionistas, colaboradores biblioteca del museo, etc. Entonces, tenemos unos cuantos para la venta del día de hoy, si alguien lo quiere y si no, pues lo podrán bajar de una edición digital y lo bueno es que ya le agarramos la onda de que podemos mandar a ser más ejemplares en cualquier momento, a un costo bastante razonable, gracias a la intervención de nuestra diseñadora gráfica para la diseñadora editorial, más bien para este libro que fue María Elisa Hacer. Y yo le voy a dejar un aplauso porque ella fue el que hizo este magnífico catálogo de la cabra ediciones, entonces bueno, quedó muy bonito, estamos muy contentos en el museo con tu trabajo, muy profesional, muy rápido y bueno, pues sacamos de manera experta este libro que bueno, no nos sale prácticamente todavía con la exposición abierta, aunque sea por dos días, pero bueno, queda documentado el trabajo. Y bueno, pues da la bienvenida aquí a todos los que nos acompañan, amigos de Albeti, Mauricio, maestro, muchas gracias por acompañarnos, entonces bueno, pues y presento rápidamente a nuestros conferencistas, primero a Esteban García, que bueno, ya tuvimos el gusto de conocer el día de la apertura de la exposición, sobrino de Juan García Ponce, hijo de Fernando, gran pintor de la así llamada Generación de la Ruptura, siempre que yo pienso en los García Ponce y la excepción de Carlos, que por ahí anda todavía, pues fueron genios que se nos fueron muy rápido, un poco de coraje, pero bueno, sobre todo con esa habilidad para las letras, para las artes plásticas. Entonces bueno, pues muchas gracias por acceder a acompañarnos como representante, sobre todo también de la familia, es algo muy emotivo, que bueno, estás con nosotros. También tenemos a Rogelio Cuella, que bueno, pues es un colaborador muy cercano, fue muy importante para el desarrollo de la exposición, ya que no solamente prestó obra precisa, obra plástica y fotografía para la exposición, sino que bueno, que nos ayudó a hacer sobre todo la parte, ya vemos, de curaduría, de retratos, que van a poder ver, si no los han visto, pues en la exposición también colaborador de hace muchísimo tiempo, y bueno, van a poder ver, no solamente parte de su colección, sino de su trabajo como fotógrafo ahí abajo. Y bueno, finalmente Ángel Aurelio González Amosarrute, que fue el curador de la exposición, bueno, ha sido un estudioso desde hace muchísimos años de la obra de García Ponce, y de los contemporáneos de Juan y de Carlos, tanto literatos como artistas plásticos, y gracias a este expertise que tenía desde hace ya años, platicamos en este proyecto, un proyecto para poder abordar la obra de Juan García Ponce, que también es un sitio, pues bueno, muy admirado, no muy reconocido actualmente, pero bueno, pues es uno de las grandes escrituras, que ha tenido en nuestro país, y creo que es darle un merecido homenaje, y bueno, también mostrarlo de otra manera a las nuevas generaciones, Carlos Monsiváis, contemporáneo, más años menos, más años menos, con Juan, y sobre todo en esta exposición, ver todos esos vasos comunicantes, es un poco el pretexto para mostrar el paso de ellos por distintos proyectos editoriales, y también de la cercanía con distintos artistas plásticos, tenemos obra, realmente nunca antes expuesta en el estanquillo, de primer nivel, y sobre todo obra muy temprana, de los artistas plásticos que van a poderse desarrollar. Pero bueno, ya no es el tiempo, yo les cedo la palabra a Ángel, y bueno, pues gracias por acompañarnos, y enhorabuena por este catálogo, y también pues celebremos el término de la exposición, que estamos calculando cerrar con aproximadamente 30 mil visitantes, que es un muy buen número para estos tiempos, entonces muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos por estarse, algo, y si yo escucho bien, Carlos, mejor opinión, empezamos contigo, Rogelio, con tu intervención, después con Esteban y Sierra, un servidor. Con usted, empezaron la palabra, mi querido doctor. Bueno, fundamentalmente, lo que estamos haciendo, lo que hacemos hoy, es un festejo, un festejo por muchas razones, por esta hermosa exposición, en la cual estamos muy involucrados, y es un festejo porque en estos tiempos culturales, políticos, tener una exposición de esta envergadura, tener un catálogo, antes que clausure la exposición, es un gran acierto, un gran portento. No es usual, comúnmente, inclusive, Palacio de Bellas Artes hace sus exposiciones, y el catálogo sale seis, nueve meses después. O sea, es un gran acierto, el esfuerzo que hizo todo el equipo, y yo aquí, primero que nada, quiero agradecer, bueno, la introducción, toda semilla florece, y lo que pasa esta exposición y este catálogo, es el resultado de unas semillas o varias que se sembraron hace tiempo. Quiero hablar de la amistad, o sea, el trabajo profesional como fotógrafo, me ha enfrentado y me ha permitido la posibilidad de crear estrechos lazos con los profesionales de la literatura, de la pintura, de la danza, de la música, y mucho del trabajo profesional se ha convertido en amistades, profundas amistades, y en algunos casos más, en grandes familias hermanados con mis fotografiados. Es el caso de nuestro querido, Juan García Ponce y Carlos Monsiváis. Yo no conocía a el curador de esta exposición, a Ángel Aurelio González Amosio Runtián. Lo conocí por una complicidad de la familia García Ponce. Carlos García Ponce organizó en el Macay una exposición de homenaje a Juan García Ponce, pictórica y demás. Ángel es un apasionado bibliógrafo y apasionado de la literatura de Juan García Ponce. Nos conocimos en Mérida, nos hicieron una espléndida cena en la casa de Carlos García Ponce, y ahí nació esa semilla, ya se sembró esa semilla que dio pauta a esta hermosa exposición. Eso fue hace como cinco años, más o menos. Entonces, quiero agradecer infinitamente al Museo del Estanquillo, y en particular a Enoch de Santiago, que se involucró, vio este proyecto factible, y en estos tiempos de pandemia, de crisis financiera, donde casi siempre en los periódicos y en los suplementos, la cultura es el patio trasero. En este sexenio, la cultura no es el patio trasero. Vamos a tener nuestro Chapultepec, ahí va a estar la cultura embodegada, porque va a haber grandes bodegas, parece. Entonces, hacer esta exposición es el resultado de un equipo amplísimo. En el Museo del Estanquillo, hemos estado en contacto, no tan solo en esta exposición, sino en anteriores, donde hemos, de una manera o otra, involucrarnos. Entonces, Enoch de Santiago, director del Museo del Estanquillo, el curador Ángel Aurelio González Amosurrutia, ya amigo de nosotros, lo conocimos ya después ampliamente en la Biblioteca Lerdo de Tejada, que conoce los murales, casi como la obra de Juan García Porce. El apoyo curatorial, museográfico, Ana Catalina Valenzuela, que estuvo muy en contacto con nosotros para la edición del catálogo, las cédulas. Las cédulas, hay muchas fotos que no es de autor desconocido. Aquí particularmente dice, por clasificar, por ubicar. O sea, han sido muy cuidadosos en todas las cédulas, las fichas. Las dedicatorias de los libros, Ángel ha sido muy acucioso, muy mesurado. Queríamos meter más cosas, sí, dentro de este espacio. Entonces, el montaje de la expo, el equipo de Aú. Ebelio Álvarez, Rubén Pompa, Fabián Nava, Mirna García, Mirna Yoselin. La producción de videos, Cristian Díaz, Pablo Joffre, Aldo Sánchez. Entonces, mi colega, el que hizo el registro de la obra pictórica, Glicerio Castaneda. De todas formas es difícil su nombre. Nuestro infinito agradecimiento. Y a mi amor, María Luisa, la pasión que le metió para hacer este catálogo. O sea, buscar, aprovechar los espacios. Siempre, ay, es que faltaron fotos de Gabriel Macotela en el catálogo. Hay mucha obra que no aparece en el catálogo. Pero qué maravilla que ahora tenemos edición digital del catálogo, la exposición. Y ojalá la podamos mover. El Macay sería ideal. Claro, los seguros, transportes. O sea, hacer trascender la cultura. Una exposición, por muy importante que sea, si no tiene un catálogo, no existió, fue efímera. Los catálogos viajan y permanecen. Así que festejemos esta hermosa exposición y este catálogo. A ustedes, gracias. Y se me faltaron varios del equipo, pero sí, están. No son todos los que están, ni están todos los que son. Gracias a todos. Muchas gracias, querido Eugenio. Te doy la palabra a Esteban. No le voy a dar un bien con gusto. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí. Yo creo que pocos me conocen. De hecho, yo creo que se preguntan por qué no hay un mayor especialista que yo aquí. Finalmente, soy el hijo del vecino. Soy el hijo del vecino de Juan. Mi padre siendo Fernando García Ponce. Y eso lo digo porque es... Mi casa, la casa de Fernando, está justamente al lado de Juan. Y esa casa fue muy importante para mí. Y esa es donde está precisamente toda la colección. Donde estaba toda la colección o parte de la colección que está aquí. Están los Gerso de Montsiváis, que es otra cosa, esta propia colección, con un cuadro extraordinario de mi padre. Un collage que realmente no es típico. Me parece extraordinario. Y que además está dedicado, cosa que no hacía mi padre en general. En general simplemente firmaba. Y bueno, yo me acuerdo de esa casa que era un poco como un templo. Yo claro que iba ahí como el sobrino. Yo me fui muy pronto a Canadá. Yo creo que a los 11 años, en el 81. Y después regresaba a ver a mi padre. A Fernando, no a Juan. Pero íbamos con mi padre a ver al tío Juan. Entonces se acordarán todos los que habían estado en esa casa, de la puerta de este portón que evitaba la cuestión colonial. Lo tocaba. Y salía de pronto o Angelina o Eugenia. Y preguntaba, ¿quién es? Y uno contestaba. Contestaba con mi padre. Fernando, Esteban. Y ya pasaba uno por el garage con estos mosaicos rojos, de líneas blancas, que es idéntico a la de mi casa, porque mi padre fue el que hizo las dos casas, como arquitecto. Entonces ya llegaba uno a la puerta, la otra puerta, la pequeña puerta café. También que era una invitación colonial. Y uno entraba. Y ya estaba en la sala. Yo supongo que los que iban a las fiestas, que yo no conocí eso, iban directo a la sala y de ahí a la otra casa, la casa de Michel Albon, que fue la esposa de Lisondo y de Segovia, de Tomás Segovia anteriormente. De las tres plumas. Exacto, claro. De Cacía Ponce, Salvador y Lisondo. El Salvador y Lisondo, claro. Y Tomás Segovia. Claro, absolutamente. Y bueno, pues estaba justamente la colección. Entonces cuando yo me acuerdo que pasábamos por el pasillo, llegábamos por fin a la puerta y eso ahí era como un umbral para mí, siempre como te latía el corazón, entrabas y ahí estaba Juan, en su vestido de negro, en su cama médica, por la cuestión ahí de la esclerosis múltiple. Entonces ya como que pronunciaba unas palabras medio incomprensibles, solo que los que lo conocían bien, pues distinguían su nombre, Esteban, pero ella no podía hablar, yo me acuerdo en esa época. Y pues claro, y entonces era una cosa con Juan, que no sé, parece que conocía a la persona que entrara hasta el más hondo de su alma. Y en general, pues lo buscaban mucho para eso, para los consejos, tanto pintores como mi padre. Recuerdo llegar con mi padre a esta, al cuarto con los colars, a medio hacer, y le decía, a ver, tengo este colar, ¿qué piensas? Y Juan decía, no, este es muy malo, es muy bueno, o etcétera, etcétera, que era el bueno. Y yo me acuerdo en esa época, yo quería estudiar teología, que es rarísimo, en el 88, tenía 18 años, y me acuerdo, yo digo, no, la teología no es lo que tú piensas, es otra cosa, y en efecto, pues nunca hubiera estudiado los sacramentos, etcétera, pero después, finalmente yo me di cuenta mucho más tarde, de la afinidad que tenía con mi tío, al leerlo, porque lo leí mucho después, y de esta relación del erotismo con la mística, ¿no? Entonces, finalmente, pues a mi batalla, ¿no? Este, Klosovsky, pero sobre todo, para mi batalla, sobre todo, me interesaba la historia de las religiones, etcétera, y fue después que me di cuenta que la literatura del tío Juan, ¿no? Este, que se oía que era algo erótico, y etcétera, pero que no me interesaba tanto, porque era la del tío Juan, ¿no? Fue después que me di cuenta de esta relación, así, con el erotismo, y la mística, ¿no? Y bueno, pues justamente la crónica de la intervención, pues es de lo que habla, y es el eje, yo creo que tú has querido darle a la exposición, y claro, la primera, lo que me viene, lo vino en mente, yo creo que a todo mundo, ¿no? Este, como Adolfo Castañón, de hecho, en el propio texto, ¿no? Es, pero ¿por qué, aunque se conocieran, y aunque estuvieran en el mismo ámbito, ¿por qué relacionar así a Carlos Montzibáez, o como lo hiciste, con Juan García Ponzo, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, pues no, 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 o sea, uno yo creo que está, se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tipo? Uno es el efecto, ¿no? O sea, está el universo erótico, que se habla del México de la época, pero que es muy individual, ¿no? Y Montzibáez, por supuesto, pues el cronista de la Ciudad de México, y que, la afinidad que tenía con todo lo popular, ¿no? Entonces me pregunté, ¿por qué entonces está este, o sea, ¿cómo se puede conciliar? Por otro lado, justamente yo creo que por los dos polos tan distintos, ¿no? Por un lado está, son realmente dos, los polos opuestos, ¿no? Este, de, de la, del mundo literario de la época, ¿no? O sea, mientras Juan era un poco el, el Snow, justamente, ¿no? El Fresa, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pues, pues finalmente Montzibáez era el que se acercó, el que reivindicó la idea de la maquiza, ¿no? Como está en sus textos, ¿no? Y era pues justamente todo lo, todo lo, lo contrario, pero en, en eso, ahí tenía, tenía un problema de un texto que claro, ya no leí, pero no importa, tengo una cita, quizás luego la lea, ¿no? De, de, de Montzibáez, ¿no? Cuando es esa descripción de la maquiza en oposición a la fresada o a las fresas, ¿no? Este, bueno, ahorita, ahorita yo creo que la busco, pero no importa, finalmente sí es una, describe muy bien la diferencia entre los dos, ¿no? Finalmente, y claro, por otro lado, pues ni, ni Juan, ni, ni, ni Montzibáez, ni Montzibáez era un naco, ni Juan era un fresa, ¿no? Justamente porque los dos los unía el intelecto, ¿no? La inteligencia y la ironía, sobre todo, ¿no? Yo creo que es la ironía con respecto a su propia época la que puede juntar, ¿no? A Juan y a Montzibáez, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante, ¿no? Porque tanto en la crónica de la intervención, primero la crónica, ¿no? La idea de la crónica, ¿no? O sea, Montzibáez era cronista, ¿no? ¿Por qué la crónica de la intervención en la obra de Juan? Y claro, en Juan está una crónica, está la crónica del 68, está la universidad, etcétera, pero es un telón de fondo, ¿no? Mientras que para Montzibáez es directo, ¿no? Es la crónica, es la crítica, pero en la crónica de la intervención, ahí está, el fondo es muy crítico, a través del comité olímpico, ¿no? Y todos los nombres que deforman, ¿no? O sea, como Ramírez Vázquez, ¿no? La Beatriz Trubó Blood, que se convierte en False Blood para él, o sea, hay toda esta ironía que podría ser, que se podría comparar, ¿no? Claro que la diferencia es que en la crónica de la intervención, pues es Mariana, la figura de Mariana, la figura erótica, lo sagrado que irrumpe finalmente, y de Esteban, ¿no? Y que irrumpe, este, en, en, en este, con respecto a la ciudad, a lo profano finalmente, que es lo que los dos critican, ¿no? Y bueno, toda la relación de Marguinés, Axelmo, que mueren en el, en precisamente en la, en la, en el Tlatelolco, ¿no? Y pues la otra, la contraparte que es Esteban y Mariana, Mariana siendo la del doble de Marguinés, ¿no? Entonces a mí me pareció que eso era interesante, ¿no? Que sí, finalmente sí hay ese lazo, entonces entendí mucho mejor lo que estabas haciendo, ¿no? Y por otro lado, este, la cosa, el hecho de que hables de los vastos comunicantes, pues evidentemente, pues uno piensa en Bretón, ¿no? Y en el libro de Bretón, ¿no? Y dice uno, ¿por qué Bretón, ¿no? Justamente. Y ahí yo creo, yo creo que es la misma relación, porque Bretón, en los vastos comunicantes, trata de conciliar los ideales del surrealismo, con los ideales del Partido Comunista, que trataba de aliarse finalmente, ¿no? Entonces, también hay esa dicotomía en los propios vastos comunicantes. Y por fin, bueno, la cuestión de que, aunque no lo creo, ¿no? no está claro, pero la presencia de los surrealistas en México abrió lo que después sería la ruptura, ¿no? No está claro el paso, pero el famoso manifiesto por un arte revolucionario independiente, que firmó, bueno, con Rivera, pero que no era realidad Trotsky, ¿no? Era eso, ¿no? Finalmente la idea de que el artista tiene que ser independiente, más allá de cualquier tipo de ideología, ¿no? Entonces también por ahí está la cosa, y sobre todo la defensa del erotismo y del deseo en el surrealismo, que es finalmente la base, ¿no? del surrealismo. Entonces, aunque uno no piense en asociar a Juan y a Monsiváes con el surrealismo, hay muchos, muchos puntos en común, ¿no? Y precisamente, pues ahí, bueno, están las revistas No, donde participaron, Lomora Carrington, Cati Orna, y todo el grupo surrealista, que también es un lazo, y pues participaron finalmente en la apertura de la sexualidad, ¿no? O sea, en la liberación, hasta cierto punto, el ataque al patriarcado, aunque claro, después ahora se les critica, ¿no? Por ser ellos mismos como patriarcado, yo no sé cuál es la posición de la perspectiva de género con respecto a mi tío Juan, ¿no? Es interesante, pero en la época se vio como un liberador, y las mujeres, yo creo muchas mujeres, lo vieron a él como alguien que permitió esa apertura, ¿no? Así como se ve ahora. Entonces, ahí también me parece que eso es importante, la misma cuestión con los surrealistas. Entonces, bueno, a mí, la exposición me pareció maravillosa, porque volvía a regresar a esa casa de Juan, donde veía las obras que reconozco, las de mi padre en particular, ¿no? O sea, pero todas las de, bueno, está, claro, los pintores que participaron, nueve pintores mexicanos, que son los cinco abstractos, ¿no? Pelgueres, Rojo, mi padre, este, Ramírez, Lilia Carrillo, ¿no? Y los tres, los tres figurativos, que son, este, que son Gorzas, este, Gironella, y este, y Boncunte, claro, ¿no? Entonces, que son, que están como, y que podrán ver ahí en la entrada, ¿no? Ya no está, ya no está, porque en la época cuando estaban en casa de Juan, estaban colgados por separado, me acuerdo muy bien del puro, ahorita ya está, pues cuando los adquirió el Fondo de Cultura Económico, los enmarcó en una, de una sola banda. ¿Ese es un gran acierto? Ese es uno de los grandes aciertos de esta exposición, que por primera vez vemos los nueve cuadros de la generación de ruptura, que para las nuevas generaciones, que conozcan de artistas plásticos y demás, ¿qué había antes? O sea, muchos ubican el muralismo, Tamayos y Queiros, la generación de ruptura es un par de aguas, y estos nueve pintores, yo me imaginé que las obras eran de gran formato, y las veo y son obras pequeñas, y es un gran logro de Aurelio conseguir que el Fondo de Cultura Económica nos prestaran esas obras. Entonces, es uno de los grandes logros de esta exposición. Sí, qué bien, es muy precioso verlos ahí, a la entrada también. Y bueno, en general, el catálogo me pareció maravilloso, el diseño de María Luisa Basargel, y realmente, pues bueno, las fotos, algunas de tus fotos que están ahí, que bueno, a ti, tú seguramente no te acuerdas tanto de mí, pero para mí de esa época, te tengo muy presente, te tengo muy, por todas las fotos que has tomado, y porque sé que, no, tenías 16 años, ni siquiera, yo creo que ni siquiera, más chiquito, entonces, sí, sí, Y creo que Ángel, que es un acucioso investigador, bibliográfico, y aparte iconográfico, de ver en mi archivo, ah, mira, esta fotografía es importante, entonces, sí, esas fotografías, marcan esa historia, que nos tocó vivir, la historia contemporánea, de los 70's, de gran efervescencia, cultural, en la ciudad de México, que ya no tenemos, ya no existe, ya las inauguraciones, son virtuales, por Zoom y demás, la época de los 70's, en la zona rosa, había las galerías, las librerías, uno iba de la galería Arbil, en frente a la, en la Ponce, la Ponce, donde vi los primeros cuadros, originales, de Tapies, de Millares, claro, y luego ibas a la librería Arbil, también, había libros de arte, que te permitían abirlos, la librería Dalí, también, bueno, la librería francesa, también, también, la galería El Círculo, la Picanis, la Juan Martín, entonces, iba uno, de una exposición a otra, y después, al café, al Quineret, al Perro Andaluz, iban pintores, escritores, compositores, bailarines, había una gran, efervescencia cultural, y eso, se nota, en el libro, los suplementos culturales, ahora, ya no existen, pero, que días, días de guardar, la posibilidad, se está lamentando, cuando habla del, del mural efímero de Cuevas, dice, ya la zona rosa, estamos en los 70's, que ya fue, pero bueno, así son las cosas, sí, 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 y bueno, también, hablar un poquito de, bueno, claro, porque estaban primero, los pintores de la ruptura, pero luego estuvieron, los castroleñeros, este, el Segrápol, este, y el Papalazos, que fueron, y que forman parte, de la exposición, que también, esta cuestión de Juan, como un polo, o sea, o sea, hablas de, que sí, permitió, de alguna manera, esta transición, me parece, ¿no?, a lo que, ¿no?, para estas generaciones, las generaciones, o sea, mi, mi generación, de los que nacimos, en los 50's, que son, los castroleñeros, Gabriel Macotela, Gustavo Monroy, Miguel Ángel Alamilla, Magal y Lara, frecuentemente, visitaba, que es lo que, platicaba, a Ángel, una vez al mes, a cenar, con Juan García Ponce, y, literalmente, le llevábamos, una exposición, a él, sentado, en su silla, de ruedas, porque, la arteriosclerosis, duró, más de 25 años, entonces, ya al final, ya no podía mover, ni las manos, ni la mirada, del martini seco, cuando es que se ahogaba, ¿no? Claro, la gastofía, cenar con él, era un martini seco, no como el de James Bond, agitado, exacto, movido, no agitado, y el cenar, el filete, la pasta, o sea, era, y hablar, de la política cultural, una vez, llegamos, que éramos muy frecuentes, Gabriel Macotela, y yo, a cenar, y quien conoce, a Gabriel, lo retrata, perfectamente, y, llegamos, y Juan, le pregunta a Gabriel, que nos pregunta, ¿cómo están? Y Gabriel se queja, ay, de la chingada, entonces, literalmente, dijo, eres un pendejo, de la chingada, yo, que tengo, 20 años sentado, en esta silla, de ruedas, y me leen, y dicto, mis libros, la crónica de la intervención, ¿cuántas páginas son? Son más de mil, dictadas, dictadas, o sea, ahorita alguien nos va a platicar esto, era una experiencia, la vivencia, la inteligencia, y la agudeza, de Juan García Ponce, y Monsivay, bueno, la ironía, y a la agudeza, también, en el jardín, muchas gracias, Esteban, Rogelio, en primer lugar, le quiero agradecer, estoy, realmente, conmovido, esta exposición, que el cual, pues, agradezco mucho, el apoyo, de NOC, y, sobre todo su equipo, algún recuento al final nace por un cuadro que está expuesto acá en la exposición que me mandé a hacer de Miguel Ángel Morales con Juan Lucía de Ruedas con un gato y una imagen del mar y una gaviota que es uno de esos cuentos entonces con Enoch una ocasión fue a la biblioteca porque prestamos, tenemos colaboración en este trabajo yo lo hago con la independiente y me preguntaba sobre ese cuadro y yo le conversaba sobre la relación de Juan García Ponce con Carlos Monsimé que como decía el maestro Adolfo Castañón a quien admiro mucho y agradezco el día que lo fuimos a entrevistar que están todas las entrevistas en la página en Youtube del Museo del Estanquillo pareciera arbitraria en primer momento como dos personajes tan diversos pueden coincidir precisamente justo como lo señalaron en el 2017 mi señor padre que en paz descanse sabiendo mi gusto por la cultura en general me dio cuatro textos que están publicados en la primera época de confabulario que están expuestos justamente en la exposición que Carlos Monsimé realizó sobre Juan García Ponce ¿sí? el ciudadano, el escritor como autor ángel del oficio ¿sí? y escritor y enfermo para mí fue obviamente muy importante leer en ese primer momento la relación la opinión que Carlos Monsimé tenía sobre Juan García Ponce y a quien pues obviamente Carlos Monsimé pues marcó mi vida por esa inteligencia por esa crónica por esa sabiduría erudita por esa capacidad de observar y entonces para mí fue como ver también un primer acercamiento ¿no? a esta figura toral de Monsimé como Carlos Monsimé observaba y escribía sobre Juan García Ponce después bueno la trayectoria mía sobre la investigación sobre Juan a quien no tuve no conocí en persona ¿no? sino pues fue a partir de su literatura siguiendo el tema del arte y obviamente la literatura con Octavio Paz Juan decía que uno tenía que encontrar a los escritores en el momento preciso ni antes ni después al mismo tiempo yo veía como una persona tan importante con esa capacidad de observar como crítico de arte como un gran escritor de la misma forma no era tan conocido entre muchos personajes ni aún lo sigue siendo creo que en este sentido esta exposición con estos números que nos da y que con la presencia en las redes también hablará precisamente de la importancia de García Ponce no hay pintores mexicanos que se establece aquí hay una fotografía de Tomás Héctor García obviamente Carlos Monsimé se asiste a esta exposición del cual hablaré en este momento porque es 1968 esta exposición precisamente pues es la revolución de las ideas la relación Carlos Monsimé y Juan no se conocieron en el 68 se conocieron desde antes de hecho en la exposición ustedes van a poder ver una fotografía que es muy común en las redes que está Juan García Ponce Carlos Monsimé y José Emilio Pacheco en las instalaciones de la revista de la universidad Juan y Carlos coincidieron sobre todo en la revista de la universidad aunque también en la revista mexicana de literatura y en 1968 ambos escribían en la revista de hecho hay un texto en el catálogo en el cual ahorita me voy a permitir señalar que es muy importante porque se publica precisamente el 2 de octubre del 68 y se llama el subreino de la legalidad y al mismo tiempo en la página junta está un texto de Carlos Monsimé que precisamente notas a partir de una brillante campaña militar es decir ambos escribieron sobre una posición crítica me voy a permitir leer un fragmento una cita de Juan abro la cita que aparece precisamente publicada en la revista siempre dice nuevamente ante esta imposibilidad el lenguaje de la razón parece inútil nuestro gobierno ha elegido ya y sin embargo sus acciones no hacen más que darle la razón a ese lenguaje trágicamente son comillas razonables solo a lo que esta razón los conduce es el verdadero estado de la relación entre los gobernantes y sus gobernados en México durante varios sexenios ya la apariencia de gobierno democrático la apariencia de una relación de diálogo entre los gobernantes y sus gobernados ha podido mantenerse siempre sobre la base de la absoluta pasividad de estos últimos para ningún mexicano era secreto que esta no era más que una relación aparente pero de lo que nosotros mismos éramos y somos responsables el problema de la asociación presidencial que tan claramente estaba determinada por esta actitud es una de las pruebas más obvias de ella y lo que el movimiento estudiantil ha venido a poner frente a nosotros es la posibilidad de un cambio la posibilidad de una participación real y activa en vez de figurada y pasiva de la vida política nacional cierro la cita de la misma forma en esta misma en este mismo número de siempre y justo en la misma página están en la están en contact juntas Carlos Monsiváis escribe este ensayo dice una fragmento la historia dejaba de ser un concepto abstracto para convertirse en una manera de ordenar vivir parecer amar la realidad palabras sí pero palabras que se elegían en el sentido profundo en el desarrollo y la madurez existenciales del simple y banal uno y mismo palabras que se divulgaron hermosamente al manifestar el 13 de agosto el 27 de agosto el 13 de septiembre al evocar esa calle de 5 de mayo poblados con las manos con la B de la victoria ese paseo de la reforma poseído por un silencio significativo que no había entendido depresiones y amenazas y estaba allí para mostrar que también la ignomía del enemigo define la grandeza de su causa palabras que iban estructurando en la memoria las brigadas políticas recorriendo y reviviendo la ciudad los domingos en Seú oyendo la canción de protesta el empecinamiento indomineable de una generación que no salía a la calle para agradecer ni mendigar que rechazaba una visión esculta y mohosa de la historia para optar por otra quizá borrosa todavía entre neblinas más ya orgánica vital y radical cierro la cita Carlos Moxiváis en el 68 en esta ruptura la participación también de Juan fue muy importante como traductor de la obra del filósofo alemán Herbert Marcuse que escribió el hombre unidimensional y posteriormente Eros y Civilización de hecho esta traducción en una de las entrevistas que le hice al maestro Gerardo Estrada que le guardo una gran admiración participante del movimiento estudiantil muy cercano obviamente a Carlos Moxiváis más que a Juan García Ponce me decía que mi Juan se habría imaginado como esa traducción de ese libro ¿sí? fue alguien tan importante porque se volvió un referente de la discusión teórica sobre el marxismo sobre la sociedad industrial sobre el erotismo pero sobre todo sobre el marxismo por esta visión que habitaba ahí ¿no? Nueve pintores mexicanos en efecto gracias aquí a la gestión de NOC con el Fondo de Cultura Económica en efecto nos prestaron estas nueve pintores ¿no? que en este momento bueno el fondo decide estructurar en una sola pieza pero evidentemente son piezas independientes esa decisión la familia tanto Mercedes Oteiza como su hija de Juá pues señalaron también pero corresponde pues sugerirles que las separen porque en realidad son unidades independientes aunque se tomaron muy literalmente que no se separara la colección que fue esa parte pero independientemente de eso como bien lo planteábamos está eso está el libro de la primera edición que diseña Vicente Rojo y que ya los efectos de la enfermedad de Juan eran por la esplidosis no podía firmar y generosamente Vicente Rojo diseña el libro para que Juan y todos ellos los no artistas y Juan ponga su huella digital ese es el principio de ese libro de la generosidad esta exposición está dedicada en memoria evidentemente a Vicente Rojo Manuel Felguérez y Francisco Torres ambos los tres grandes artistas gente muy querida por ellos y pues es un homenaje también a esta generación Juan García Ponce del 68 cura que el concepto no existía como tal es un concepto más reciente en la cura de Urientes no hay pictores mexicanos en la galería Juan Martín esta galería que es donde está en la foto precisamente con Héctor García con Carlos Monsiva es que la foto no mete la felicidad de ambos la risa de Juan la risa de Carlos y la ironía que tienen el uno con respecto al otro y eso lo vemos viendo pues se convierte en una exposición que marca un antes y un después ya lo decía Rogelio sobre cómo eran las galerías de arte la escuela mexicana de pintura tenía acopado los espacios en este discurso nacionalista agobiante no lo estamos criticando pero evidentemente no dejaba ver y pues obviamente la galería Prise con la fundación de Vladi con Metro Gironella con Héctor Javier pues es el primer bastión digamoslo así que rompe con esta estructura de un moralismo exacerbado de un universo ciertamente idealizado bueno hasta Rivera le decía oye Diego los indios mexicanos no son tan regordetes ni se lucen tan sanos como tú los estás dibujando pero realmente era un pasado estilizado no estamos criticando obviamente a la escuela mexicana que sucede digamos los jóvenes de ese momento Hernando Cohen que le mandamos un abrazo muy querido el propio maestro Manuel Felguérez tú fueron en Europa obviamente Corsas Lilia Carrillo bueno para mí es un honor que está aquí el hijo de Fernando García Poche pues se rompieron y sobre todo con el arte abstracto que en ese momento pues también no tenía la concepción que ahora tiene si bien entonces esta exposición de nueve pintores mexicanos se suma con una suerte de fortuna nace con una buena estrella y cierra como tal Edson Bunten a que le mando un querido abrazo me contactó con el nieto de Lilia Carrillo Ricardo Guerra que a su vez hace tiempo el maestro Manuel Felguérez le regaló el archivo que durante muchos años formó Manuel Felguérez de Lilia Carrillo que tiene cartas fotografías catálogos correspondencias que generosamente nos prestaron de medida y que se están exponiendo nueve pintores mexicanos entonces rompen una estructura digamos en el discurso del arte pero también están precisamente figuras torales por ejemplo Vicente Rojo que no solamente fue amigo querido de Juan y que diseña y se expone una novela que se llama La Invitación que habla precisamente sobre el 68 cuya primera edición es de Vicente sino también fue cercano y querido de Carlos Monsiváis que pues obviamente la afición al arte a los gatos bueno hace unos años una exposición muy importante aquí en el Museo del Estanquillo dieron pauta precisamente a este recorrido que se hace del 68 con lo que denominamos las correspondencias literarias no solamente la exposición lo cual agradecemos y ahorita pues están aquí y hay un recuento final por primera ocasión se muestran las dedicatorias de los libros que tiene sobre todo la familia de Juan García Ponce y hay varios libros dedicados de Carlos Monsiváis a Juan y también hay algo una fotografía donde ellos están jóvenes ¿sí? que yo no conocía inclusive que es esta fotografía que aquí aparece separada ¿sí? pero ahí abajo en la exposición está junta que no conocía y no se había publicado y que encontré en el archivo precisamente de Mercedes Oteiza ¿no? y para mí fue muy emocionante ver esta fotografía ¿no? porque era la cuenta también de este proceso se exhibieron estos libros viniendo de varias colecciones de las cuales yo estoy muy agradecido porque las las dedicatorias son cartografía de emociones que hablan del efecto que hablan digamoslo así y me voy a permitir leer una una dedicatoria si me puede sostener gracias una una dedicatoria de Carlos Monsiváis a Juan García Ponce en estos libros que se volvieron muy importantes que era la autobiografía precoz que Manuel Carvallo les encargó a varios artistas muy jóvenes que hicieran su biografía está la de Carlos Monsiváis le pidió a Salvador Elizondo le pidió al propio Juan y vea lo que dice la dedicatoria de Carlos Monsiváis a Juan García Ponce dice a Juan García Ponce el último del estirpe legendario de los pensadores del primero de la tradición perecedera de los frívolos con afecto Carlos Monsiváis Navidad Christmas 1966 estas dedicatorias pues dan cuenta ¿no? de esta relación afectiva tal Carlos Monsiváis y Juan no solamente coincidieron ya lo dije en la revista siempre en la revista mexicana coinciden en letras libres coinciden en los periódicos la enfermedad de Juan de la estirosis múltiple no fue obstáculo para que fuera pues un gran literato un gran traductor ya lo señalaba Esteban y yo estoy muy agradecido muy conmovido con el maestro Adolfo Castaño que cuando lo fui a entrevistar que quiero hacer un amplio amplio reconocimiento a todo el equipo de la generosidad de NOC que nunca me dijo no a nada o sea ¿cómo se habla de un sueño cumplido? ¿qué guión existe? pues no existe en palabras ¿no? el NOC me dijo yo le dije necesito entrevistar a estas personas necesito estos libros necesito estos cuadros ya lo sé y nunca y gracias a su gestión y a su nobilidad pues fue posible esto ¿no? y entonces Adolfo Castaño me planteaba cuando llega y hay un texto que está publicado en una de las entrevistas ¿cómo dos personajes tan notables diferentes entre sí que fueron torales porque obviamente coincidieron con grandes amistades con José Emilio Pacheco con Salvador Elizondo con Rosario Castellanos con todos pero no perdamos de vista que para mí independientemente de la amistad que pudiera haber entre ellos o diferencias que las había Carlos Mocibáez se ocupó de escribir mucho sobre Octavio Paz de hecho hay un libro que describe sobre Octavio Paz por supuesto también Juan ambos coincidieron escribir sobre Javier de Orrutia sobre Cuesta sobre Tamayo es decir se ocuparon ambos de escritores y artistas que fueron marcados uno de los de los grandes aciertos también de Mocibáez ¿no? pues fue también su formar esta gran colección que tiene de arte pero también escribir textos muy importantes sobre el arte ¿no? están textos que escriben sobre la obra de Francisco Toledo y todo ¿no? evidentemente están las fotos del querido Rogelio cuando Borges viene a México y que Juan pues evidentemente había escrito muchos temas sobre Borges que pues Rogelio captó el momento ¿no? de Mocibáez ¿no? en una comida de con Juan en este encuentro porque pues obviamente la figura de Borges fue fundamental ¿no? para ambos personajes ¿no? están también digamos y yo solamente quiero ahonar un poco en estos universos literarios eróticos simbólicos cívicos la participación muy querida de Línea Poniatowska se hace el que la entrevistamos vía Zoom vino también a la exposición que de hecho Poniatowska entrevista a Juan en el 68 que está publicado en la revista siempre ¿sí? y también ella habla precisamente de esta militancia bueno la militancia presente activa de Mocibáez durante el tema enfrentándose al poder ¿no? que Diego escribe ¿no? con Julio Scherer precisamente parte de guerra ¿no? pero también está la parte que no fue el 68 no es solo una violencia es una reivindicación de la cultura es un aporte que esta generación tan notable de pensadores ¿sí? de poetas de cineastas está obviamente la presencia de Urrola esta generación notable de Casa del Lago ¿no? precisamente que están las fotografías están las imágenes nos dan cuenta pues de un universo muy amplio de cómo fueron tanto Carlos como Juan García Ponce piedra de toque ¿sí? ¿extremos? no ¿distancias? simbólicas sí pero coinciden precisamente en lo esencial que es la literatura la pasión por el arte la manifestación de las ideas sin censura la valentía de enfrentar al poder no podemos dejar de olvidar el México del 68 el autoritarismo el desafiante efecto de publicar un texto que solamente porque el jefe José Páez llevaba la revista siempre pero este texto no lo publican en un libro de esa época en un periódico de esa época ¿sí? no no es tan simple pensar ahora que ahora se puede inventar la madre del presidente ¿sí? en esa época te mataban por un balazo por hacer un desafío de esa naturaleza ¿sí? y esta es una lucha ciudadana es una lucha de hecho la novela La Invitación precisamente pues trata precisamente de ese contexto y así le va al protagonista entonces yo solamente pues quiero digamos celebrar agradecer profundamente ¿no? y esto no es una cita solamente pues a todo este gran equipo a todos estos cómplices de amigos que pudimos llevar a buen puerto esta exposición a todos a todos a Katy a Ebelio a Aldo a todo el equipo no quiero mentir a nadie de Lucero Lestaquillo ¿sí? a los productores digamos a los realizadores de los videos a toda esta generosidad de la que fui objeto invariablemente y este logro también como bien dice mi querido Rogelio no es usual que salga un catálogo antes de que termine la exposición ¿no? de modo que pues no me queda más que agradecerles no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta algún comentario si es así pues adelante y si no pues los invito a recorrer la exposición para quien no lo haya hecho me dicen no que abajo están vendiendo ejemplares a 390 ¿no? ese es correcto y no sé si alguien quiera hacer algún comentario abro la mesa ok bueno pues si no es así pues muchas gracias les agradezco estoy verdaderamente agradecido con todos con obviamente con mis amigos de mesa con el conmovedor testimonio de Esteban de mi querido Rogelio que como bien lo dijo pues toda Semilla Germina y de estos grandes grandes amigos que son tenidamente pues una maravilla poder coincidir con la publicación de este catálogo diseñado por mi querida y excepcional trabajo siempre de María Luisa querida muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos